Música Tal vez no parezcamos al Caracuá No vuelas tan alto Yo empiezo a volar Pero somos humanos Y se vale soñar Yo soñé que tú eras Mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tú y yo somos uno Y así vamos a estar Porque cuando se habla de verdad No importa la distancia He dado la clase social Lo único importante es besarse con mi serida Contigo es la paz y la fidelidad No importa la distancia No importa la distancia ¡Pues mí, más! ¡Espíritas! ¡Puedo verlo! ¡Pues mí! ¡Pues mí, más de él! ¡Pu! ¡Gracias! 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 ¿Qué? 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 Quizás me va a tener miedo mi pelo Ni el mejor cuerpo Pero hay algo que sí tengo Un rostro perfecto Love is great, love is fine Out the box, out of line The affliction of the feeling Even wanting more Cause I may be bad But I'm perfectly good And it sits in the air I don't care, I love the smile And sticks and stones may break My bones are changing Chains and whips excite me Cause I may be bad But I'm perfectly good at it It sits in the air I don't care, I love the smell of it Sticks and stones may break my bones But chains and whips excite me I can hear it all well Joder, me Mirror, mirror on the wall Ha 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 Woohoo! Woohoo! Ha 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 ha! Woohoo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.